Nuestro compañero Walter Pérez se encuentra en diálogo en estos momentos con el titular de la Junta Interventora del Instituto Nacional Penitenciario sobre el trato que estaría recibiendo Gilbert Reyes si es enviado a este centro penal, aunque todo indica que será enviado a Támara. Walter, buenas tardes con usted. Así es compañeros, inmediatamente el coronel Ramiro Muñoz se refiere sobre el tema de Gilbert Reyes. Escuchemos a continuación. El tribunal penitenciario les proporcionaba la seguridad necesaria para que esta persona esté segura en nuestro país. Y eso está claro. No tenemos ningún problema para prestar la seguridad a este privado de libertad. La policía lo va a presentar a los juzgados y de los juzgados ellos obligatoriamente tienen que enviarlo a Támara, que es el lugar donde va a estar recluido. ¿Tendrá trato especial él? Va a tener el trato que tienen todos los privados de libertad, ni que fuera un prócer para darle un trato especial. No, lo que le corresponde a un privado de libertad, el derecho a la vida, la salud, a la alimentación, al trato digno, el respeto a la persona humana que es para todos. Entonces, eso es lo que nosotros estamos obligados a dar. Ya otro trato especial no es con nosotros. ¿Tiene un módulo especial? Claro. Ya sabemos el problema que hay con él y no lo vamos a meter a un módulo donde hayan otras personas que le puedan causar daño por cualquier motivo que sea. Entonces, él va a estar bien recuadrado y seguro que va a estar bien ahí. ¿El centro penal lo decide en este caso el juez, señor? Lo decide el juez, pero va a ser Támara. ¿Dónde va a estar? En otro orden de temas, también hoy, bueno, en las últimas horas han desmantelado. Se ha referido sobre el caso de Gilbert Reyes, el coronel Ramiro Muñoz ha manifestado, pues, que se le brindará toda la seguridad posible a esta persona, pero también el trato será igual como cualquier otro interno, será trasladado, como lo ha indicado, al sector de Támara, a un módulo, obviamente, donde permanezca con seguridad. Gracias.